Vamos a ver, comparación de límites, qué límite es más grande y qué límite es más chico. Depende de la función, cómo sea, va a crecer más rápido o más lento, por decir, va a poder hacer operaciones con los límites. Lo que sí que sabe es que un límite es más grande, pero un límite es más chico, depende. Si este es más grande y este es más chico, esto tiende a qué? A más infinito. Y si este es más chico y este es más grande, a menos infinito. Pero si están dividiendo, si este es un infinito de mayor grado que este, esto tiende a más infinito. Y si el de abajo crece más rápido que el de arriba, tiende a cero. Eso te iba a decir, ¿eso tendría a menos infinito o a cero? Eso sí me sonaba. Pero, o sea, el de abajo, ¿cuál es la de la función? Yo pongo ejemplo para que ustedes lo vean. El orden de la función x es la que está en medio es la x, ¿vale? Sí, donde han metido ustedes. Fin x, película x. Vale, x menos. ¿Quién va más grande que la x elevado a n? Y más grande que x elevado a n? Infinito a elevado a n. Esto crece más rápido que esto. ¿Qué te queda? ¿Qué crece más lento? La raíz. ¿Vale? ¿Y qué crece más lento? El logaritmo. Luego logaritmo neperiano por por e1. ¿Vale? Claro, es que si yo digo estas funciones, el logaritmo, aunque parezca que no, crece, pero hazlo así muy rápido. La raíz, no tan rápida, pero también es así, pero tiene infinito, ¿eh? Yo me voy. ¿Para qué haber tengo que ir como menos mate para llegar? Pero crece. Ahora la x crece normal, así que le va va a n, crece un soma y ya la exponencia te vuelve loco. ¿Cómo crees? Eso era el tango, no dijiste, ¿no? Menos 100. Sí. De eso sí, de eso sí que me acuerdo. Yo solo te acuerdas la cual regla. Qué casualidad, ¿no? Entonces, si yo tengo que comparar, por ejemplo. ¿Pero cómo se llama esto? Comparación de infinito. Si yo tengo que hacer el límite, ¿cuál x tiende a infinito? X. Sí. X cuadrado menos x, ¿qué crece más rápido? Cuanto más grasa el exponente, más crece. Entonces, esto tiende a más infinito. Ahora, si la pongo al revés, tiende a cero, ¿sí? Tiende a menos infinito, ¿sí? Vale, sí, vale. Vayan bien, bueno, no, me liado. Ese es el nombre de un chino. ¿Eh? Un chino se llama un chino. ¿Qué? No tiene. Ah, vale. Sí, sí, sí. No, este crece más rápido que este, tiene que llegar a cero menos infinito. A ver, vamos a cambiar de postura. Bueno, vamos a cambiar de... ¿Qué crece más rápido? ¿Qué crece? 2 elevado a 2x o x cuadrado. 2 elevado a 2x, ¿no? Pero es más rápido. Pues entonces esta va a tender a más infinito. Si la pongo al revés, ejemplo, si la pongo al revés, entonces tiende a menos infinito. Ah, pero no. No, ya no. Ya, ya. Ahora no vuelo a escribirle a lo de bicicleta. Ya la ... ¿eh? Ya tengo la técnica de la física que ahora va a mejorar. Ah, ahora. Pues le pongo Ahora, ahora, pero espérate, mientras hable, porque va a estar aquí. Me duele la cabeza. No, no. ¿Llamo al coco o qué? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 3 elevado a 3. Sería al revés, 2 elevado a 3. Que parece que no, pero esto crece más rápido. Aquí vale 1, este 2. 4, 4, 9, 8. Ahí va más rápido. 16, 16. Aquí ya 25, 31. Ahora, cambio de postura. Le doy la vuelta. ¿Esto qué tiene? Eso a 2x cuarta, que me da igual. Eso es más infinito. En el que está recuperando, es más o menos grande. Como este que es lo más rápido que este, tienda más infinito. Ahora, abrir la puerta, tienda cero. Como esto que es lo más rápido que esta, tienda cero. Lo que no me acuerdo bien, es cuando los dos tenían el mismo exponente. Entonces, ella... Lo va a explicar ahora, ¿no? Vale.